Música Al menos 60 estudiantes de los diferentes grados de la escuela primaria Manuel Díaz Prieto, ubicada en la colonia Tamulté, deberán tomar sus clases parados o sentados en el piso, debido a que la Secretaría de Educación argumentó no contar con recursos para reponer el mobiliario, acusaron padres de familia. Lo que pasa es que nosotros hemos estado ahorita solicitando sillas para la escuela de aquí de Tamulté, y tiene como cinco días fue la directora a la SED, porque ella metió una solicitud para los mobiliarios, y le dijeron que este año no van a dar sillas. Jesús Villegas Suárez, presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Primaria, dijo que la situación es preocupante, porque algunos padres de familia se tomaron muy en serio el llamado de la Secretaría de Educación a no pagar las cuotas escolares, que sirven para mandar a remendar las sillas rotas. Salud por Vicenta Said. Sigue a la Monsignor de Madrid.